¿A quién no le encanta disfrutar de un delicioso café en la mañana? Bueno, les cuento porque McDonald's les tiene un gran regalo porque hasta el 29 de septiembre los restaurantes McDonald's a lo largo del suroeste de Florida estarán ofreciendo totalmente gratis un pequeño café super caliente. Usted no necesita realizar ninguna compra, solo va, lo pide y se lo darán con una sonrisa en su rostro. Ya lo saben, todas las mañanas durante el horario del desayuno a las 10 y media. McDonald's me encanta. ¡Qué bueno poder reencontrarme con todos ustedes! Este será un excelente día. Decréetelo así y así lo será. Soy Gaby Romero y esto es Despierta Southwest Florida. Y les cuento que el pasado fin de semana, gran parte de la comunidad hispana del suroeste de Florida se hizo presente en Viva Cape Coral. Y por supuesto, nuestras cámaras se estuvieron presentes y le tenemos todos los detalles de lo que allí se vivió. Veamos. Y viva Cape Coral, aplaudió hasta el cansancio a Johnny Sky, acá lo tengo presente mi amor, felicidades y éxitos. Gracias, muchas gracias. El público ha estado encendidísimo con este gran éxito rotundo de tu último tema que estás promocionando por toda Florida. Sí, no, sí, One More Night ha hecho súper bien y gracias a ese público fue que llegó al número uno. Cuéntame algo, ¿qué se siente estar en un lugar, en una tarima donde hay tantas personas que corean tus temas? Es algo inexplicable, pero sí te puedo decir que antes de uno montarse en el escenario hay que se le, como que se le revuelve todo y todo se acumula en un espacio ahí en el estómago, pero ya cuando te montas en el escenario que sueltas todo y el público te lo da. ¿Proyectos a corto plazo? Bueno, ahora estoy de estado a estado haciendo festivales y también estoy trabajando en mi primer disco, que si Dios quiere lo vamos a lanzar ya al principio del año que viene. Qué bueno, novia, esposa, casado, no creo, porque con 18 años no puedo estar casado. Por ahora no hay nadie. Por ahora no hay nadie, ¿estás enamorado de tu gente y de tus fans? No, claro que sí, siempre. Una palabra para los latinos al día y también para toda la gente del suroeste de Florida. Bueno, no, que muchas gracias por apoyarme y que siempre voy a estar aquí para darles mucha más música y nada, muchas gracias por el apoyo. Y yo tengo el mismo amor que me tienen a mil, se lo tengo yo a ustedes. ¡Qué hermosura! Johnny Sky acá en Viva, Cape Coral. ¡Mua! 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 Sin duda estas actividades nos reúnen como hispanos y disfrutamos de la mejor manera en familia. Esto fue Despierta Southwest Florida, nos vemos hasta otra oportunidad, hasta otra cita, y retornamos con mis queridos amigos de Miami en Despierta América. Se les quiere muchísimo, nos vemos en otra edición de Despierta Southwest Florida. Chao, chao. La decoración, la gastronomía, arte y cultura, viajes y mucho más. De Latinos Magazine se distribuye mensualmente a través del suroeste de Florida. De Latinos Magazine, eres tú. Búscala hoy mismo.